Bueno, durante este primer viernes y sábado del último mes del año 2022, sí hay un aumento en la cantidad de percances vehiculares dentro de la ciudad. Esto tiene mucho que ver con la convocatoria que hay para el tema del consumo, las ofertas, todas aquellas acciones de marketing que tienen bastante demanda. Vemos cómo se incrementó la cantidad de personas en centros comerciales privados y estamos hablando que de estos hay 47 puntos en la ciudad que están ubicados en rutas principales. Goza la ciudad de la particularidad de tener los centros comerciales más grandes de Centroamérica y especialmente entre los sectores de la zona 10, el tramo de zona 11, zona 16 y el sector de zona 18 son los que tuvieron más demanda. Cuando hablamos de un aumento de cantidad de vehículos, probablemente durante el día más complicado de diciembre podríamos llegar a 1.200.000 automotores. Solo para que nos hagamos una idea, durante la jornada del viernes y la jornada del sábado logramos sumar aproximadamente 61 colisiones de tránsito. De hecho, los bomberos durante solo una noche reportaron 10 colisiones y estamos hablando de colisiones donde se necesitó la presencia de bomberos donde interviene la PNC, donde hay daños a infraestructura.